¡Suscríbete! 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 Mi manager es quien organiza a su niga. Me bajo de escarabajo. ¿Quieres andar cansado? Pues ahorita te bajo. Cinco mil, eso es muy bajo. Yo cobro caro porque sé valorar mi trabajo. Y me dicen otra, ya lo sé. Es que no le daba otra, pues ya va a doler. Pero si tú me la pides, yo se la doy a placer. Por favor, esta ya no tiene honor. A tu vida le estoy dando sufrimiento y también color. Sí, mi manager es promotor. Y gracias a él, tiene trabajo el profesor. Te me callas, tú no sabes hacer esto. Yo te lo demuestro y desde el comienzo. Yo tengo blanco el lienzo. ¿Qué me critica si esta chica le regalan los ascensos? Sí, yo ya te vi. ¿Qué vas a decir? Tú a mí me tratas mal. Así como tratas a toda la escena nacional. Azuki no es Azuki desde que se hizo mirar. ¡Ay, que se hizo mirar, por favor! ¿Pero qué pasa a ver este cabrón? A mí me regalan el asiento. ¡Claro que no! A él me lo regalan que ni fue a la Copa Federación. ¡Eh, yo, mi hermano! ¡Esta mano! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh! No puedo competir porque es un agrandado. Y eso que lo deja van a ir y con todo pagado. ¡Dale! Otra, última. Otra, última. Un saludo que me doy. El que quiere cerrarle este puto cabrón y no me pongas así. Tu gentica de mamón que después de tu tiempo constante sienten de al perreo. Se tragó, se tragó, y así no se puede, a esta niña la meten a las nueve, yo no fui a federaciones, estaba en BDM, yo no pierdo el tiempo como ustedes, sí, porque saben que yo tengo el poder, tú jamás vas a comprender, Mayen no fue a federaciones, lo deben de saber, claro, tenía cosas de ascendido que atender, ¿tú qué vas a saber? No le pegas, juegas, estás a mi manera, y por favor, solo me quitan las ganas, no habla mal de ti, habla mal de su capitana, porque ya no le echas ganas, las niñas se portan bien, pero no quieran malas, a ti los cubos te los regalan, a mí me dejan afuera y a ti te invitan a salas, última, última le doy, esta mano, supuesto que yo le reviento con la lindica barra pera, una mano arriba todo donde afuera, una mano arriba si quieres que Azuki muera. Dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso, arriba, la mano por el beat, esa mano arriba, esa mano arriba, dice, dos, tres, dos, uno, perro. ¿Qué te sientes saber que para mí no estás lista? Claro que sí lo estoy porque soy artista, yo estoy lista para soltar mi freita y para que en mi cara saque cada revista. ¿De verdad por ella le pagaron más? Claro que lo hicieron porque yo soy el A, tú pagaste menos pedazos de una punta, porque te sientes pistolero cuando vienes con patas. ¿Qué harías si no fueras una callejera? Yo no lo soy, yo sí soy rapera, aguante callejero, aunque no lo quieras desearte callejero, no hay tema costa afuera. ¿Ya le agradeciste que te hagan amazonas? Claro que te agradecí y a tu persona, yo te agradezco mucho en todas las zonas, pero quieras o no quieras, hoy me llevo la corona. ¿Y por qué lo va a querer? Porque yo sí que voy a hacer que te vaya a doler y él lo va a querer, porque aquí rapea a Suki, pero también Marlene. ¿Y por qué tu novio no salga a fotografía? Porque a eso se dedica este día, y porque yo salgo con la belleza toda mía, así que posas toda una foto, mamá mía. ¿Y si después de esto lo terminas? Claro que no, porque yo soy una mina, que sabe valorar el amor de estas chicas y también de los chicos que me lo dan como artista. ¿Y si valoras todo el amor propio? Claro que sí, en mí no cabe el odio, ¿sabes por qué? Porque yo tengo amor propio, ese amor me ha hecho tocar más podios. ¿Tienes autoestima o tienes emocionismo? Tengo valor, distingue, no es lo mismo, tú eres una bolatra de mierda, por eso si no te llaman para pagarte no lo recuerdas. ¿Qué necesitas representar a tu equipo? Yo lo represento a todos a los cinco, aunque fuéramos veinticinco, porque nosotros somos raperos, de ese lado está el circo. ¿Y por qué piensas que acá no somos raperas? Porque ellas son buenas, sí, yo sé que ellas me ganan aquí o allá afuera, pero tú eres capitana, yo creo que exagera. ¿Qué opinas de la liga, de la liga y de la coli? Que son muy chingonas, que ella lo hace por hobby, que ella es muy cabrona, que también ella quiere money, pero tú no, para ti es tu hobby. ¿Qué opinas del verso del catarón y del cedric? Yo lo hago demasiado bien, imbécil, ¿qué opinas del cedric? Que después de esta vergüiza tendrá que votar mayestis. Última, ¿qué opinas del público que está aquí enfrente? Que son excelentes, gracias por el ambiente, se devuelve el calor que se siente, haciéndolo juntos resulta más potente. ¡Tiempo! ¡Descoco! ¡Hay un ruido para ellos! ¡No! ¡Ay! ¡Cuatro por cuatro, dice Leo! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Y lo lamento, estás en pleno afectamiento, le gano y desde el comienzo, eres la tramposa del evento. Sí, sí te mandaré a sushi, pero no pongas doble tempo. Tú no me digas eso, yo le enseñaré qué onda, es que tus rimas están apretosas y te riondas, hoy le enseñaré qué onda, te estaba matando tanto que te querían quitar una ronda. No, a ti te la querían regalar, como todos los malditos lugares que te dan, pero igual sé que tú no tienes potencial, si esto fuera por tu jefe ya tendría que acabar. Que me regalan todo, me dice aquí en la frente y me lo repite muy frecuentemente, me regalan todo, gente, si te pusieron de capitán, está tu estigma presente. Estigma es bueno, todos lo sabemos, pero yo soy mucho más campeón de Venus, y ¿sabes por qué yo no exagero? Porque yo ya estaba aquí antes de que nos diera dinero. Yo también les hago que no nos diera dinero, reviste mi cuenta y te aseguro que te espero, pero porque nos comparas, eso lo supero, quieras que no quieras, aquí ambos somos raperos. Amos somos raperos, sí, por ahora, yo salí de la street, tú de la computadora, así que por favor, ya siéntese señora, yo aquí llevo una vida y tú cinco horas. Porque yo salí de la computadora con arte, tienes razón, yo no salí de la calle, en la computadora, en su punto y aparte, esto es un teclado, hoy presiono tu carácter. Presiona mi carácter, las puñetas, esta ratona salió de mi biblioteca, por eso es que no me acepta, con ese cuerpo te oprimos todo, menos las teclas. Quiero hablar de computadora, luego, luego, ahorita yo le voy a enseñar el ego, él es control 6 y yo control V en el juego. Tú por cómo me copias y yo por cómo te pego. Sí, pero yo sé eso, de los números, de los ingresos, ella controla todo, por supuesto, es la ley de signos, controla por los pesos. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó que se me callas? ¿Qué pasó que ella no te siente la camalla? Entiende que no hay una batalla y entendiste que no es lo mismo por detrás de la pantalla. ¿Entendiste qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué no viste? Yo soy el más pesado. Sí, por eso es que te he ganado. No es lo mismo arriba ni abajo, pero ¿qué tal el resultado? ¿El resultado? ¿Qué tal el resultado? Pues yo voy ganando y por demasiado. Hay el resultado, hay el resultado y me lo dices cuando todavía no gusta el jurado. ¡Tiempo! ¡Dale un aplauso! Ok, jueces, del equipo de Amazonas, ¿quién es la Amazonas que sale del torneo? Público conmigo, se la damos a la cuesta de 3, 2, 1... ¡Sale! ¡Lessie! ¡Sale Lessie en el torneo! ¡Dale un aplauso, Lessie! ¡Dale un aplauso! Chicas, pasen a sus lugares y de los simpiotes, aquí parados, jueces, ¡hay la cuenta público conmigo en 3, 2, 1... ¡Hitch! Sé que la Hitch One fuera de torneo, un aplauso para la Hitch One. ¡Oigan, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!